buenas si alguien está esperando información y algo potable sobre capitán subasa el videojuego ya sabéis basado en la serie de supercampeones oliver y benji que es como la he conocido yo toda la vida para mí siempre ha sido oliver y benji ni capitán subasa ni absolutamente nada pues bien si querías algo de información si querías algo relacionado con a ver cómo se va a editar el juego es a ver si sacan un nuevo tráiler o lo que sea pues todo de golpe los de banda y nanko se han vuelto locos los de banda y nanko se han vuelto locos lo han soltado todo y madre mía las ediciones especiales que han seleccionado desde luego que es que son vamos eso eso alguien ha perdido una apuesta alguien en banda y nanko ha perdido una apuesta y ha tenido que sacar todo esto pero desde luego que son una pasada son una pasada para quienes seáis más fans pues bueno por aquí de hecho os dejo unas imágenes de lo que sería el nuevo tráiler que ha salido de capitán subasa que de hecho se anuncia para el 28 de agosto estará para switch pc y playstation 4 yo la verdad que es un juego que me llamaba la atención cuando lo anunciaron pero cuando vi el primer gameplay no sé a mí me falló un poquito me falló un poquito veo que va a estar curioso la verdad que lo dicho es un juego muy especialito para un público muy concreto pero no creo que sea un juego con el que me divierta demasiado no lo sé lo dicho eso tendría que llegar probarlo jugarlo alguna vez yo no es un juego que me compraría ciegas y mucho menos de salida por supuesto tendría que jugarlo antes a ver si sacan si sacan alguna demo para la playstation store para la isos de switch yo que sé en algún lado quiero jugar ese videojuego antes de lanzarme a comprarlo lo dicho no me no me termina de convencer lo que es el apartado jugable digo a simple vista las primeras impresiones de acuerdo no no me juzgáis por eso pero insisto que no me termina de entrar por los ojos y yo para los juegos de fútbol soy bastante especialito ya sabéis aunque esto como quien dice va orientado a lo que va orientado pero lo dicho 28 de agosto la distribución en europa yo no sé ya países latinoamericanos y tal qué fecha sale aquí lo han anunciado para el 28 de agosto lo he dicho para esas tres plataformas switch pc y playstation 4 y ahí os dejo lo que es el trailer esto siguiente lo voy a leer toda la información que voy a leer es de hobby consolas de acuerdo dice así lo que es la primera de las ediciones que han anunciado la edición coleccionista de acuerdo la edición coleccionista incluirá una figura de de chubasa zora que bueno o liberato de 28 centímetros una lámina de 285 x 310 milímetros el character pass de con nueve jugadores lo que sería dlc una caja metálica insignias bordadas una caja de coleccionista no sé bueno la caja la incluyen como algo bueno venga tarjetas coleccionables rainbow laminación y bueno láminas iluminadas o algo así y el bonus de lo que sería el season pass que vendría con la equipación new champions y la equipación de la colaboración con billahut esto costaría 139 con 99 140 pavos vale desglosemos un poco esto el precio es caro el precio es caro pero es que es caro porque si el mercado es caro ahora dentro de lo que es el mercado del videojuego el precio personalmente me cuadra teniendo en cuenta los contenidos que trae los contenidos bueno pensemos el típico juego de switch o playstation 4 cuando sale a la venta que pensamos 60 70 pavos sobre todo tirando a los 70 pavos luego ya pues cada tienda suele tender a ponerlo en 61 con algo 65 o pero el precio oficial que se va a fijar son esos 70 pavos de acuerdo vale sumemos eso a lo que es la caja metálica normalmente cuando viene la caja metálica lo que es el season pass con todos los contenidos adicionales y su cajita y eso ya sólo con eso normalmente pensado en el fnf 7 remake y algún juego tipo en su momento el nino kuni que creo que también estuvo más de lo mismo llegaron a 89 pavos unos 90 más o menos siempre están en eso en la terna entre los 79 89 pavos de acuerdo y luego pues aparte lo que sería el tema de las tarjetitas coleccionables y eso que ya no sé pues yo con eso ya lo redondaría eso los 90 pavos que suelen costar lo que son las ediciones definitivas digamos vale pero aparte tiene lo que es la figura esta de oliver a ton que la verdad a mí personalmente no me no me convence demasiado aunque es verdad que que de oliver si sacas una figura tienes que sacar algo así personalmente insisto no me convence demasiado dice figura de 28 centímetros no será tampoco demasiado grande pero bueno la verdad no es que esté mal la figura simplemente que personalmente pues no me convence y menos porque si pensamos 140 pavos tenemos que rellenar esos 90 que hacemos del cálculo de lo que valen los juegos normalmente tenemos que rellenar otros 50 pavos con la figura esta y con lo que sería la lámina incluyendo eso ya cosa personal decir que la lámina nos vamos a ponerlo fuera de lo demás bueno lo dicho me cuadra dentro del mercado si incluimos lo que son las insignias y todo eso que también ponen ahí pues vale vale dentro de lo que es el mercado insisto en cuanto a precio me cuadra yo personalmente no iré a por ninguna de estas ediciones salvo que el juego me apasione de tal manera que no os hagáis a la idea yo para ir por una edición coleccionista tienen que ser cosas muy puntuales muy concretas cosas que yo vea que a lo mejor si al tiempo me arrepiento pues eso se puede revalorizar y puedo recuperar el dinero invertido cosas así pero es que yo yo no suelo ir a por este tipo de cosas pero las cosas como son para ser una edición coleccionista no está nada mal para el fan desde luego no está pero que nada mal luego aquí ya viene lo hardcore aquí ya viene lo hardcore que sería la edición champions esta edición costaría 170 pavos 169 con 99 170 vaya incluiría lo mismo además de una camiseta de fútbol 100% poliéster con dos tejidos parche bordado impresión integrada hay otra modalidad con el mismo precio en la que puedes personalizarla con tu nombre yo no lo haría yo no le pondría mi nombre personalmente si me compras esta edición simplemente por eso yo una edición coleccionista me gusta que venga como tenga que venir sin retocar nada yo no sé yo no sé si no le ponen nombre si viene con eso que pone name o va a venir simplemente pelado yo no lo sé puestos a ponerle nombre le pondría el de oliver para que sea una personalización que esté acorde al videojuego yo no me pondría esa camiseta de hecho tengo camisetas de fútbol para rato tengo camisetas soy muy futbolero y tengo unas cuantas y son una salvajada lo que te clavan por esas camisetas una salvajada yo normalmente suelo esperar a que termine la temporada y conseguirmela a esos 20 30 euros cuando ya las han rebajado las oficiales quiero decir y está pues le dan un valor de más o menos unos 30 euros porque lo dicho la edición anterior 140 esta se va a 170 esos 30 euros lo rellena esa camiseta a mí me da la sensación de que esa camiseta va a ser camiseta del decathlon personalizada me da la sensación y camiseta del decathlon no no creas que son camisetas que valen 30 euros yo sé que valen bastante menos pero lo dicho dentro de que la marca acaba vendiendo mucho que sólo componer capitán su base y ser parte de algo de coleccionismo pues ellos evidentemente se van a sacar una tajada bastante importante es decir por lo que a ellos les ha costado hacer esta camiseta con una que vendan ya seguramente les ha dado para comprar para lo que les ha costado hacer dos así que echar cuentas pero bueno lo dicho dentro de lo que cabe hasta hasta me cuadra que queréis con ti hasta me cuadra bueno y luego aquí ya viene aquí ya viene la fumada aquí ya viene la ida de olla total y absoluta que esto cuando lo he visto ha sido trending topic en twitter ha sido una bestialidad cuando la gente ha visto esto un montón de memes del típico sujeta mel cubata pérdidas de apuestas esto ha sido una salvajada la edición leyendas esta edición incluye todo lo de la edición anterior incluyendo lo que es la camiseta esté o no personalizada pero incluye como extra y esto es el extra un auténtico futbolín de 72 kilos construido por uno de los fabricantes más importantes del mundo rené piega totalmente personalizado desde los bordes a los jugadores además todas las piezas tienen una garantía de entre 1 y 10 años cuesta nada menos que 2000 euros madre mía del amor hermoso madre mía y salvajada esto lo he estado hablando con un colega al que le he pasado esta imagen digo oye tú no eres muy de ediciones coleccionista cómprate esto y me ha dicho coño se ha quedado se ha quedado cuajado eso sí me ha comentado que lo que es un futbolín de ese tipo efectivamente pues se va normalmente a 2.500 pavos un futbolín de este tipo sin personalización ninguna el futbolín pelado tal y como lo veis ahí de este tipo se va normalmente son los 1.500 pavos los otros 500 es básicamente el relleno la personalización os digo yo a esta gente no le sale tan caro como 500 pavos pero bueno esto la verdad que es una pijada esto ya es de puro coleccionista de apasionado absoluto por lo que es la serie debamos de vivirla un montón y la verdad las cosas como son está chulo está chulo y un futbolín de esto insisto son caros es decir no diga 2000 euros si os vais a por un futbolín de estos que dices tú esto tiene que ser bueno esto me tiene que durar hacerme caso que los cuatro dígitos los comen y que yo hace tiempo que quiero un futbolín para mí pero quiero uno en condiciones no del chino pues aquí de verdad que han sacado algo bastante guapo han sacado algo bastante guapo esta edición y la anterior por cierto lo que sería la edición leyendas y la edición champions son exclusiva de la tienda digital de bandai nanco de hecho me he pasado por la tienda aquí lo tenéis hostia que me acaba de saltar espérate a esto le voy a pegar un pantallazo me acaba de saltar un descuento del 10% hombre esto esto la verdad que este 10% si os compráis lo que es la edición futbolín es la re hostia es la re hostia porque el ahorro el ahorro es interesante el ahorro es interesante pero bueno sobre el precio lo dicho lo que es el precio del futbolín a ver normalmente ronda ese tipo de precios ahora quién se va a dejar este dinero os digo yo parecerá una tontería parecerá una tontería pero es que estas ediciones acaban vendiéndose y después se acaban revendiendo por el triple o por el cuádruple lo que son los fans son buenos más que fan los más fanáticos de oliver y benji esto se lo van a comprar os digo yo que esto se lo van a comprar y algún otro que no será tan fan precisamente sino que será el que ve el mercado el que ver negocio que seguramente aquí en españa o aquí en españa no somos mercado para este tipo de ediciones precisamente pero en el mercado internacional si tienen que tirar de la edición o las unidades que haya asignadas a españa pues tirarán os digo yo que alguno en china alguno en japón alguno en eeuu ahí va a haber siempre gente que se compre este tipo de ediciones son una pasada sobre lo que es el futbolín de hecho ya que estoy aquí en lo que es la la store de bandai nanco voy a dejaros por aquí lo que serían las especificaciones lo que se le diría las dimensiones externas que serían de 155 por 98 por 91 centímetros 72 kilos como he comentado lo que sería el paquete pues 57 por 104 por 43 centímetros y bueno aquí todo lo que sería el apartado de personalización del futbolín que tendría la ropa de los jugadores personalizada para cada uno lo que son las paredes a los lados de las porterías en las que se puede ver también que hay como público al menos yo aquí aprecio que como personas así animando y eso lo dicho la verdad que que una pijada es una pijada bastante curiosa lo que son las paredes interiores de las bandas las paredes exteriores de las bandas absolutamente todos los embellecedores las paredes externas de arriba y de las porterías la verdad todo esto insisto fabricado en francia la verdad que lo dicho es una puñetera pasada es una puñetera pasada para fans que de verdad si amáis esta serie si la más muchísimo y se os cae el dinero del bolsillo eso está claro se os tiene que caer el dinero del bolsillo esto es una auténtica salvajada esto es una auténtica salvajada a mí personalmente no me molestaría tenerlo ahora esto me lo tienen cargada esto yo no pago esos dos mil pavos por esta edición de por si ya digo que esto esto bueno esto se supone que es un añadido al videojuego esto se supone que es un añadido al videojuego yo no sé si es más bien el juego lo que viene con el futbolín porque ya digo por cierto lo de los dos mil pavos lo de los dos mil pavos insisto a ver voy a echar un ojo aquí sería incluyendo el futbolín y la edición sí sí parece que lo de los dos mil pavos incluye lo que es el futbolín y la edición así que ya digamos me cuadro un poco más digamos ese esa terna de los 1500 euros para para el futbolín y luego aparte lo que sería la edición máxima que sería serían esos 170 euros así pues bueno ya por ahí vamos recortando cosillas pero insisto es que es una es que es una idea de olla impresionante pero aquí hay que decirlo banda y nanco ole vuestros cojones ole vuestros cojones que dirán que se han caro lo que sea vale pero habéis dado alternativas que esto es una cosa que hay que agradecer siempre tener las ediciones sencillas podéis conseguir la edición simplemente con la caja metálica podéis conseguir la edición con la camiseta sin la camiseta con personalización esto es perfecto a mí esto me parece perfecto como de se deberían de sacar todas y cada una de las ediciones coleccionistas de cualquier videojuego opciones alternativas no simplemente aquí tienes la sencilla y la y con la que van a especular todo el mundo aquí hay pues variedad siempre vas a tener alguna opción de coleccionista algo más especial si te gusta mucho el videojuego a mí me parece cojonudo qué queréis que os diga y el resto pues lo dicho como siempre tener la caja de comentarios para todo esto si alguien si hay algún valiente de verdad que me diga que se va a comprar la edición del futbolín por favor si no tienes un canal de youtube haz un unboxing de eso si te llega porque tiene que ser una salvajada y por favor invítame porque yo quiero echarme unas partiditas con eso de verdad que puñetera salvajada que pasada para coleccionistas locos absolutos de lo que es la serie pero bueno lo dicho una preciosidad y una alternativa por la verdad que deberían de tomar nota gesta este tipo de cosas lo dicho sean más caro o menos caro este tipo de cosas la verdad que esta pasión por lo que es una serie por lo que es un videojuego lo que toque esta pasión a mí me encanta me encanta os invito a que disfruten mucho de los videojuegos un saludo madre mía madre mía pago ya espera